Muy buenas a todos y bienvenidos a VASQ7, estamos ya con el 31 capítulo del Pokémon Perfecto y el ganador de esta semana ha sido Nocturl, el Pokémon Búho, tipo normal volador, clásico pájaro de segunda generación, de la región de Yota evidentemente, número 164 de la Pokémon Nacional y que pertenece a la categoría Purlyo, sí, creo que es el pájaro que está más abajo porque realmente es malo, vale, todavía hay que decirlo, no sirve en un rol ofensivo y en el defensivo, tampoco es que destaque muy bien, mucho, es decir, es lo único que se le puede sacar, creo que el peor es Ancesan, igualmente, pero Nocturl no es que destaque mucho, que digamos, ahora vemos por qué, sus stars no son nada del otro mundo, pero algo puede ser, ahora lo veréis. Tienen tres habilidades que son Vista Lince, la otra es, no me acuerdo el nombre, pero es la que aumenta los daños de los movimientos poco efectivos, Tinted Lens, o sea, dos habilidades de mierda, porque no tienen otro nombre, y la otra que es la buena que es Insomnio, no, sí, eso es una I, vale, es que es lo que tiene esta puente, que no sé, hay letras que no sé si tienen bien, eso es una I, no es una J, no me he equivocado, es una I, vale, Insomnio lo que hace, pues como dices un hombre, es que no, es decir, te impide dormirte o bien con un poco de todo, no, creo que con efectos fuera tampoco, y con descanso tampoco, así que, para las buenas y para las malas, bueno, tampoco necesita descanso este Pokémon, teniendo otro movimiento de recuperación que ahora veréis, el habilidad como digo es Insomnio, y el objeto van a ser los restos, porque vamos a cumplir el rol defensivo en esta ocasión, solo se trae dos sets, porque no hace falta un tercero, de hecho, el tercero que iba a hacer es muy parecido al primero, así que solo hace falta cambiar un par de ataques, vale, así que solo se trae dos, uno defensivo, que es este, que es el que se usa, y otro es ofensivo, la naturaleza va a ser serena, en este caso vamos a aumentar a tope la defensa especial, que no es nada mala, para bajar el ataque que no vamos a usar para nada, y además, pues, aligerar un poco ese, es decir, no neutralizar, pero arreglar un poco ese daño de la confusión del gameplay, que siempre va bien, los sets van a ser los siguientes, 2-5-2 en PS, no, eso está mal, perdón, perdón, 2-48 en PS, 2-5-2 en defensa especial, y 8 en defensa, ok, por el tema de las rocas, y de lefties, que así hace que curen más los lefties, y que las rocas duran menos, vale, aquí pone, bueno, 2-48, vale, que quede, que quede bastante, que quede claro, vaya, eh, que más, de momento tenemos ya todo de arriba, que son las, que son lo que viene siendo los sets, eh, naturaleza, objeto y habilidad, que, bueno, es importante, pero, eh, importa también como va a quedar nuestro, no, porque va a ser de la siguiente manera, con 304 PS, que no está para nada mal, eh, no es una mala cifra, para nada, son 100, creo que tiene 100 de base, así que nada mal, ataque 122, ridículo, no lo usaremos, defensa 137, también es bastante mala la defensa, la defensa, todo hay que decirlo, eh, 188 de ataque, bueno, no lo vamos a usar tampoco, ahora veis por qué digo esto, diréis, vas con alguno, tendrá, tendrá que tener algún ataque ofensivo, eh, no, todo, no, sí, pero no tiene nada que ver con eso, eh, defensa especial 320, tiene, tiene 95, puede ser de defensa especial, creo que sí, 95, 90, uno de los dos, y velocidad 166, eh, podría ser más, pero como digo, Nocturl no es un Pokémon que destaque mucho, ni siquiera en, en su categoría, que es Purly Just, así que vamos a intentar, eh, a ver qué podemos hacer con, con él, ¿no? Los attacks van a ser los siguientes, un set totalmente defensivo, como digo, usando tóxico para putear al rival, siempre y cuando no sean tipo acero, tipo veneno, eh, recuperando los, los daños recibidos con, con respiro, una defensa especial que ya tenemos bastante alta, ¿vale? Y una defensa que también lo, que también va a aumentar, eh, gracias a reflejo, ¿no? Reflejo, vamos a, a subir esa, esa ridícula defensa, y, pero poco nos van a hacer, debido a los, es decir, con el reflock puesto, poco nos van a hacer por el lado ofensivo, por el lado físico, quiero decir, debido a la, nuestra gran cantidad de, de PS, ¿no? Eh, defensa especial, como digo, está bastante bien, ya, y como último ataque, para, no quedarnos, eh, no quedarnos muertos, por la mofa, por ejemplo, es, eh, tinieblas, ¿no? Tinieblas, que no tiene en cuenta el ataque especial, ni tiene en cuenta, no nos va a quedar siempre 100 puntos, siempre y cuando está en nivel 100 el, el Pokémon, que es, lo que debería estar, ¿vale? en combate, competitivo, todos están al 100, no al 50, en caso de que sea, eh, dobles, eh, no tiene por qué, en verdad, pero siempre quita la, quita el daño que tiene, quita, el nivel, es decir, quita los, los PS, que tengas de, de nivel, no sé si os explico, vaya, que si estamos al nivel 100, que te da 100 puntos, en fin, eh, es con movimientos en mi conchan, sí, es básicamente eso, así que, eh, es daño, es daño, sí, si nos dañan, pues, metemos el, el reflejo, eh, y luego ya podemos, rotear, eh, hacer un poco de daño con tinieblas, intoxicar también para potear un poco, ¿no? este es el set defensivo y el que yo usaría, el tercer set que quería hacer en el partido de este, y cambiar un par de ataques, como son Defog, eh, o Remolino, ¿no? pero, ya lo digo, a mí no me gusta mucho, no me gusta nada, que un Pokémon débil a las rocas tenga que defoguear, o espinear, espinear creo que no hay ninguno, pero, defoguear, no, porque se me obliga luego a usar un respiro, y eso es una pérdida, de, de, de un turno, básicamente, los mejores, es decir, los, 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 los que tienen que defoguear, que sean, los que entren, cómodamente a las rocas, no cómodamente, es decir, pero neutralmente como mínimo, por ejemplo, Seasor, Skarmory, etcétera, Skadrill, incluso, aunque tenga mal bulk, eh, pero como digo, eh, prefiero este set, prefiero que algún otro quite las rocas, y en caso de que haya setup, si, es una putada, entonces, y no podemos echarlo, pero, eh, podemos intoxicar, podemos meter el reflejo, podemos rustear como queramos, y podremos dañar continiables, no está nada mal, eh, no hay ningún Pokémon de tipo normal veneno y normal acero, así que nadie se va a resistir a las tinieblas y a un tóxico a la vez, así que eso es impresionante, bueno, vamos ya con el set ofensivo, que, bueno, es muy random, vale, por mi parte, pero es que no se me ocurre nada más con este bicho, no tiene mucha posibilidad que, digamos, va a ser las gafas elegidas, la habilidad va a ser la misma porque los otros dan SIDA, la naturaleza va a ser en modesta, vamos a aumentar a tope el ataque especial, vamos a sudar de la velocidad, porque nos quedamos con un máximo de 2.62 en velocidad y tampoco es mucha que digamos, así que vamos a cerrarlo en PS para aguantar más, acentrarlo también en el ataque especial y, como digo, esto vuelve estar mal, vale, es que lo he pensado mientras estaba, mientras estoy grabando, o sea, ahora, y como vuelven a ser 2.48 en PS y 8 en defensa especial, vale, aquí todo es bien, el ataque especial en este caso se va a quedar en 2.76, que, oye, no está mal, son 75 de base creo, podría ser mejor, obviamente, pero tampoco está nada malo, y los movimientos que van a ser los siguientes, tenemos dos Stabs, que son Tajo Aéreo y Bozarrón, he pensado en ponerle algún tipo, algún poder oculto, en lugar de Bozarrón, porque Bozarrón, sí, tiene Stab, pero no es súper efectivo contra nadie, pero bueno, tiene Stab por si queremos acabar con, con alguien que esté en un rango de vida dudoso, ¿no? Y quería ponerle el poder oculto de tipo tierra para los tipos roca y tipo eléctrico, ¿no? El tipo hielo ya tenemos un Dainia, así que si queréis ponerle poder oculto tierra por Bozarrón, por nosotros mismos. Luego está, como digo, Tajo Aéreo, que es el otro Stab, que puede hacer retroceder, además, pero tampoco creo que ganamos en velocidad a nadie, así que tampoco retorcederemos a nadie. O Dainia, que tiene ese 90% de precisión, que, a mi parecer, tiene 70% o algo así, no sé, 70% a lo mejor, no, pero 80%, 75% sí, falla muchísimo Dainia individual, que no sé por qué se lleva, solo se lleva a los pájaros, pero bueno, pero lo he visto en algún otro Pokémon que puede prender ataques mejores de tipo juego. Y luego ya está, bueno, tiene un 10% de quemar, no sé si lo he dicho. Y luego está Sekiko, que sí, este coso puede prender Sekiko, y muchos lo sabréis por el anime, básicamente, porque el Nocturl Shiny ya se prende a Sekiko, pero bueno, puede bajar la defensa especial, 90% de potencia, no está nada mal. Haremos bastante daño, todo se ha dicho, con los dos Stabs, con los otros, yo no sé, pero con los dos Stabs, algo de daño podemos hacer. Y, bueno, en verdad no sé por qué estoy diciendo esto, porque nadie va a usar este coso en su vida, pero bueno, si os toca algún combate random con este bicho, ya sabréis cómo usarlo. Nada más, espero que os haya gustado, y como dice aquí, si, es decir, votad en los comentarios el siguiente Pokémon, para que lo analicéis. A ser posible que no sea tan malo, es decir, no todo es aceptable, pero no me jodáis otra vez con los troleos, como en los viejos tiempos. Nada más, espero que os haya gustado, y os ha gustado, y os comentad, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!